No duró ni un segundo, pero bueno, ellos solo saben lo que pasó. Y no nomás eso, Cristina también menciona, ¿no? Y le dice, Clovis, a ver, esto es el esto, pero no se los voy a contar, yo quiero que ustedes lo escuchen. Espero y deseo que te traigan a una tía que te haga caso. Te lo digo, ¿eh? Para que dejes de quedar como el más tonto de América. Obvio, ojalá. Ojalá. Porque aquí nadie quiere tener nada. Pues no, porque no es un concurso de amor, es un concurso de convivencia, de mostrar tu personalidad, de destacar no solo por amor, sino por otras cosas. Pero no tiene que ser amor, también hay que compartir. El amor debe ser recíproco. Tú solo das, 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 das. Amigo, date cuenta. Dios mío, date cuenta. No, no, no. No nomás dicen, no tiene que ser amor, también puede haber... Es que yo, yo, me duele la cabeza con Clovis, yo no sé que necesita ese hombre para solamente jugar y dejar de estar buscando el amor dentro de esa casa. Bueno, es que todo el mundo tiene sus estrategias, es válido que Clovis quiera ir y andar ahí con una y con otra, a lo mejor y así es una manera en la que él la pasa mejor. Ay, no, no, no. Me da risa porque al final del día siento que se va a venir quedando sin ninguna. Por andar ahí por todos lados se va a venir quedando sin ninguna. Eso pasa cuando quieres las dos tortas al mismo tiempo, te quedas sin ninguna. Pero bueno, él poco a poco se va a estar dando cuenta también, pero la Bebeshita es la que está como... No quita el lado del reclón, ¿eh? Oye, la vi llorando. Yo quiero su perseverancia. Para ganar el reality este en el que Betita y yo estamos bailando, necesito esa perseverancia que tiene Bebeshita para no rendirse nunca, nunca. ¿Tú crees que Bebeshita sea la Clovis mujer? Definitivamente son el uno para el otro. ¿Qué opina la gente? ¿Y por qué Clovis no le hace caso? Si es su mismo espejo. Porque son tan iguales que no combinan. No, sería como agua y aceite, ¿no? Definitivamente no, no. Imagínate esa relación. Por un segundo, por favor. No sé que estuviéramos viendo, gente. Ese silencio de bala responde todo. Ustedes comenten, mi gente. A ver, ¿creen que en algún momento ya Clovis se dé como su oportunidad con Bebeshita? Porque Bebeshita está bien puesta, ¿eh? Un besito ya hubo, ¿eh? Ya hubo un besito de amigos. Un besito de amigos. Por si no lo vieron, vean el 24-7 o vean, vayan a nuestro Instagram Telemundo Reality y ahí tal vez lo vayan a poder ver. Oye, y a pesar de que todos pensábamos que Cristina se lo había dicho de una manera muy brusca, pues creo que no había otra manera de decirle bien las cosas a Clovis. Gracias. 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 Gracias.